Coches, motos, ruido de tráfico... Esto rojo, qué curiosidad, ¿no? No sé. Hoy voy a hacer algo que hace tiempo tengo ganas de hacer, que no es más que dar una vuelta en moto. Y la vuelta la voy a dar tranquilamente. ¿Qué moto? Todavía no lo sé. ¿Vosotros qué moto creéis que voy a coger hoy? Voy a dar una vueltica, a probarla. Yo de moto no sé explicaros cosas técnicas, pero sí se explicaros las sensaciones que me otorga. Y lo que me dice o no me dice, pero en sensaciones, ¿vale? No sé, no sé. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué voy a coger? Porque mirad todo lo que tengo por aquí. Con todos esos plásticos, ¡uh! Me encanta. Voy a cogerme una de estas, ¿no? Bueno, esta habría que montarle, ¿no? Ponerle y quitarle piezas. Bueno, lo mismo hoy me he trasladado al Japón este más mítico que he tenido en la cabeza, ¿no? De los samudáis y de las katanas. Puede ser, ¿no? Venga, ahora lo contaré. Mi concesionario de siempre. Motos marín, ¿vale? Y mirad lo que voy a probar. Que la tengo aquí. ¡Yas! Katana ahí a tope. ¡Yas! Bueno, el juguetito. Yo creo que me voy a dar una vuelta bien, ¿eh? Y me va a gustar. Ya el sonido me gusta. ¿Ves? La primera sensación. El sonido. Voy a parar la que aquí dentro... Hace mucho ruido. Bueno, me pega, ¿verdad? Va conmigo, ¿eh? Con mi rollo últimamente, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, ya os iré contando cómo va el juguetito. No, ya os iré contando cómo va el juguetito. Bueno, con mi café, la katana. La conclusión. ¡Dios! Si creo que tiene que definirla una palabra y vengo dándole vuelta todo el rato que la he llevado, vaya y para acá, se espía con el café que se me hace tarde. Creo que si tengo que darle una palabra que la defina o que la una con su pasado, ¿no? Quizás. O con lo que es. Con la palabra, con el nombre de katana. Es disciplina. Disciplina en las curvas. Disciplina en el motor. Disciplina en las sensaciones. Dios, esto no está hecho para mí. Yo no soy tan amante de la velocidad y de la potencia que tiene el bicho. Pero me ha encantado. Bueno, esto es para mí. Seguramente sí también. Me pega con el calor del pelo, ¿no? Este que tengo. No sé. Me ha encantado, ¿eh? Esa es la verdad. Muy, muy bueno el invento, ¿eh? Ahora, Dios, qué sensación, ¿eh? No le puedo meter sexta en ningún momento porque yo ni he salido a ningún sitio que pueda meterle sexta. Con quinta me ha sobrado y ya iba, que se había quedado un poco en corte al mapa. Y como digo, disciplina. Disciplina en las sensaciones. Disciplina en todo. Impresionante, ¿eh? La katana. Impresionante. Negra. Ahí está también gris. Negra. No sé. Quizás la negra empieza a gustarle con el rojo. Es que es rojo. Bueno. Café. Katana. Y la palabra final. Disciplina. Disciplina.